No ma, que tengo que escapar de aquí Ay que miedo yo me voy Hola amigos como están, bienvenidos a otro video de terror Hoy les traigo un juego que se llama The True Ingredients Que viene siendo basado en Bob Esponja Yo creo que todos hemos visto a este personaje que puedo decir que a mi me gusta muchísimo Digo, de mi infancia fue muchísimo ver Bob Esponja y me sigue gustando muchísimo En este juego vamos a hacer justamente un pez que va a ir a comer al crustáceo cascarudo Pero vamos a dar cuenta de que algo no está bien Y yo creo que tiene que ver con, como dice el título, con los ingredientes Los ingredientes verdaderos de la cangreburger Que es un platillo que pues, todos conocemos por esta caricatura que a mi me gusta muchísimo Lo vuelvo a decir Y bueno vamos a ver que tal nos va en este juego Así que vamos a descubrir cuáles son los ingredientes de la cangreburger Ok, ya inició la aventura, ahora sí Al patricio No lo esperaba que estuviera ahí bailando Así como Dr. Simi que está bailando fuera del establecimiento Ok, era un día normal en fondo bikini Tenías hambre y querías una cangreburger Así que decidiste ir al crustáceo cascarudo Muy bien, aquí está calamardo Pues nada más podemos Ok, movernos Correr Nuevo botón de salto Aquí está el pez Justamente el que dice Chocolate Solo que esta vez Vamos acercándolo otra vez Ya me dijo que me alejara Así que voy a ver que pasa A su madre sí que grita Bueno ya mucho por hoy A ver vamos ahora sí a hacer esto Que dice calamardo A ver El menú Bueno no se ve como que No se entiende nada más bien Está todo borroso Así que voy a ir directo con calamardo Bienvenido al crustáceo cascarudo ¿Qué te puedo dar? Su madre como el menú está muy extenso Me va a tomar mucho decir Pero va a ser una cangreburger Quiero una cangreburger por favor Encuentra un asiento Y te diré cuando esté listo De acuerdo Entonces vamos a sentarnos aquí Ok ahí está Patricio Saludándonos Hola Patricio Lo que escuchó fue justamente El pez de acá ¿no? Creo que se murió Así literal creo que se murió A ver Ok si se murió O sea esto que Pensaba que era parte de la mesa No es O sea Está desangrado Está desangrado Ya murió A ver Oh este chico Se fue a dormir en catsup Parece divertido Capaz que lo intento después Lo debería intentar después Más bien Ok Ok Pues bueno Se murió Aunque no lo quiera ver así que está Nada más de que se durmió en la catsup A ver Tomar algo de tiempo Ok ¿Alguna manera de que se apresure? Puede ir A conseguir unos panes Así Pero tenga cuidado Está oscuro allá afuera Y haga lo que haga No vaya a la habitación Que está Al final del corredor ¿Eh? Estás retando entonces ¿Quieres que haya la habitación Que está al final del corredor? Ok Pues este no es el baño Entonces De acuerdo Esto ya se puso Con esta música Tenebrosa ¿Me puedo salir de aquí? De que ya me arrepentí Tengo que Conseguir la Creo que es el pan Sí Bueno Vamos a ello La gente la música me gusta El crustáceo Ahí está Don Cangrejo No estaba en su oficina el vato Dice no veo esa habitación Que está al final del corredor ¿Me estás retando? Vamos a saber en primera Si podemos Vamos a interactuar aquí Aquí también Justamente que hay Capsub Como diría este men Y aquí está La oficina de Don Cangrejo Es lo que creo yo Pues yo voy a hacerlo Lo vale madre Voy a entrar aquí Dijo que no entraba Pero ¿Sabes qué? Yo voy a entrar al vato Ok, bueno Así justamente me dijo No lo hagas Y pues yo lo hice Mandó a un cliente A buscar los ingredientes Bueno, el ingrediente faltante Que es la Creo que es el pan No, no se puede Ni de plano Ok, aquí hay otra Ah, mira Ya hay ¿Y aquí puedo entrar? Es definitivamente Capsub Seguramente La Este Es el lugar donde ponen Los sobres de Capsub Para adentro A ver Vamos A Mira un basurero Pero ¿Por qué tiene un basurero Así aquí? O sea Bueno, este basurero No sé Yo lo veo que nada más Está afuerita Son de los que ponen Afuera No en Interior Pero bueno ¿Quién soy yo Para juzgar? Ok Y este También tiene Tiene mucha Capsub Desea que lo usan Para revolver No sé El contenido de Capsub O yo que sé Entonces Party Viene siendo la carne Ajá La carne De la hamburguesa Se procesa Y sale por aquí Y cae aquí Ok Vámonos de aquí Y Yo creo que Ahorita que me quiera salir Va a pasar algo interesante O espero que sea así Ya no está el pez Ya se hicieron del cuerpo Y ahí está Patricio Su madre está alto O sea Yo como lo veo Lo veo altísimo El vato Ok Yo soy como Octavio Rex Que era alto Bronceo y guapo Y por eso lo veo así A ver Ok Aquí está toda la Capsub Derramada Uy Ya vimos para dónde fue ¿Por qué hay Capsub En el piso? Alguien debería limpiar esto Bueno Digo Capsub Pero no sé si Donde me están viendo Puedan verlo Y digan No Si no se dice así Pero bueno Aquí en México se dice Capsub En su mayoría Pero también se dice Como aquí Ketchup Como en Estados Unidos Más bien Ketchup Y se entiende de cualquier manera Vamos a ver Primero si puede abrir aquí Ese pescado Ese pez está teniendo Un tiempo difícil En el baño Ok Entonces estos son los baños Y a mí me da la impresión De que esta era la oficina Del Don Cangrejo Por como me acuerdo Que lo ponían en la serie Pero bueno ¿Qué hice? Oh Si pudiste Obtener una Carne En ese En esa bodega Maldita Buen trabajo Ahora ve a la cocina Y ponen el grill La cocina Aunque es la primera puerta Aquí a tu derecha No manches Ok No está tan Parecido De hecho Aquí debería haber una ventana Pero bueno A una Si para que se pasaran ahí Los pedidos Pero bueno Vamos a ponerlo al grill Como me dijo Luego ¿Qué hice? Ah No me puedo mover Ahí está Me extrañó Ya está listo Pues le faltó la Lechuga Tomate Y cebolla Como así decía Justamente en ese orden Creo Este La receta De La cangreburger O esponja Ok Aquí está el patricio Todavía Queriendo entrar Eh ¿Qué hago ahora vato? Ok Que me sienta a comer Hold it to eat Ah o sea puedo Si no lo mantengo No se come por completo ¿Ya? Así al sobres Esa Cangreburger Sabía como los pies De mi abuela Su madre Qué buena Descripción A la madre Serían 78,99 Por favor ¿Qué? Dije que serían 87,99 Ok ¿Por qué está tan Tan caro? Escucha Hay un error aquí Solo he ordenado Una simple hamburguesa Dije que serían 98,99 Ok Calma 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 No tengo 100 En mi bolsillo ahora Pero tengo 35 Así que dices Que no tienes dinero Para pagar La cangreburger Contigo No Quiero decir Si tengo dinero Pero en casa No Yo puedo ir Y Regresar Con el dinero Ahora mismo Está diciendo Que no tienes el dinero Para la hamburguesa Que acabas de comer Ahora mismo No Te dije que tengo 100 Que no tengo 100 conmigo Ahora mismo Ya Yo madres Ok Si Decía yo Me voy a espantar Wow eh Estamos Ah Plankton No ma Tenía que deshacer La competencia Don cangrejo Que hice Oh Estás bien Como es que estás En esta jaula Estaba Intentando robar La fórmula Pero Fallé Y El señor El don cangrejo Me metió en esta Jaula ¿Cómo es que Llegaste tú A este Cuarto Intentaste robar La fórmula secreta No La hamburguesa Estaba muy cara Y no tuve Su bien dinero Para pagar Sé que El don cangrejo Es un idiota De cualquier manera Voy a Tratar de sacarte De este lugar No lo intentes El Don cangrejo Ha intentado No Don cangrejo Ha Asegurado Esta Jaula Y se ha Tratado la llave Pero buena suerte Cualquier Cosa No puedo hacer mucho No puedo hacer nada ¿Qué hice aquí? Ah Un código T-Y-U-I A ver Ok Tres Ya entendí Sí Aquí hay tres pescados Una estrella de mar Son Pues debían ser Cuatro cajas ¿No? O sea Una que no se ve Pero que está hasta el fondo O inclusive cinco Que cuente esta No sé Y dos pelotas Ok Entonces Este Tres Uno Yo digo que son Cuatro Si no Intentamos con cinco Tres Uno Cuatro Dos Vamos a ver A ver Con esto Ah No Entonces es cinco Bueno Capaz que es tres O sea Pero de que sean tres Pero bueno Algo me está fallando Ah Me da impresión De que inclusive Yo al ser Había dos estrellas De mar Ok Ahí Largué yo Largué yo Debo ser Honesto Pero Bueno Es que no se me ocurrió Voy a la parte alta Pero bueno Vamos a hacer esto Son dos estrellas De mar Voy a entrarlo Con seis A ver Bueno No me dejó Pero bueno Ya estamos Ya estamos Lo bueno Que si vimos Esta estrella De mar Que me valga madre Y entro aquí Bueno Ahí no Aquí Tengo que sacar Primero a Plankton Bueno Es cierto A ver Primero ¿Nos dice algo Plankton? No Necesito una llave Y esta llave ¿Dónde podrá estar? Ah pues con esto Bien 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 Y hay que salvar a Plankton Primero Muy bien Ahí está Perfecto Perfecto Gracias por salvarme Vamos a buscar Una salida Ok Ya me está siguiendo El Plankton Y Plankton No le puedo hacer Nada tampoco O sea No No hay nada De controlarlo Como tal Y esto ya igual Tampoco se puede mover Así que vamos a ello Ok Ahí vamos a intentar abrir Tengo que regresar Primero la herramienta Vamos a regresar esto Ah de acuerdo Ya está todo bien Plankton está aquí atrás mío Ahí está Ahí está Es que aquí va a sudarme De que neta No me estoy poniendo Ningún Detalle A ver Ya pude abrir Esa puerta Excelente Aquí no puedo abrir Vamos aquí Ahora sí Ah bueno De por sí creo que no me deja hacer nada O sea Hay que irnos por aquí A fuerza Aquí está conmigo Plankton De acuerdo Unas cajas Y ¿Qué haces ahí? ¿Te vas a quedar aquí para siempre o qué? Bueno Sí se va a quedar ahí Y mira Aquí es donde guardan La fórmula secreta De la cangreburger ¿Y aquí qué es? Se ve raro No sé Se ve como un portón Ah mira Este es El ducto de ventilación Que lleva acá Ay ¿Cuál era la contra? A ver No Bueno de plano Creo que esto No se puede abrir Así que vamos a Sí porque no veo nada O sea de verdad No veo nada Vamos a Ir Con Plankton A la Puerta principal Estoy viendo En cualquier rinconcito A ver si Encuentro algo Pero Creo que simplemente no Aquí no se ve nada ¿Puedo entrar aquí? ¿Ya puedo entrar aquí? Ok Vamos a ver Que tiene por acá Tenemos tecnología retro A ver No me da Mi computadora Todas las contraseñas Inbox A ver Oye Si me dije A ver Está perrísimo Se ripó este men Ok O sea Tengo que esperar A que termine Toda la canción 5 5 Ok 5 0 8 Ok 50 50 80 80 80 Ok Entonces De plano O sea No me puedo hacer Nada más 50 80 80 A ver Vente para acá No puedo Está perrísimo A ver Vamos ahora Así 50 89 Ven aquí Plankton Es momento De Ahora sí Entrar aquí 50 80 Ay Me pasé 80 Y 9 Ahí está La fórmula Secreta Ok Ok La va a robar Plankton No va Que tengo que escapar De aquí Hay una Esponja Corre Corre Pues no lo veo Pero yo corro Me estaba asomando ¿Dónde está Bob? Es un lento este vato Ok Ok Aquí no es Aquí no es El Bob Me va a atrapar Ya lo escucho Ahí voy 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 A ver A ver Estoy cerca De la salida ¿Verdad? Estoy cerca De la salida Oh su madre Ok Siento que ya lo perdí Siento eso Ah su madre ¿Qué? Shrek Is Sebet ¿Qué? Z-B-E-T ¿Cómo que Z-B-E-T Vato? Shrek Is Z-B-E-T ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé Siento que estoy Yendo en ciclos todavía Ok Es la tiltu Ahora Me morí Y ya soy Ahora sí Carne Para Hamburguesa Patricio Patricio Gracias por jugar Oye nomás Es que Shrek Is Z-B-E-T ¿Qué será eso? A su madre No quieres otro Este Comando más complicado Ya con esto Pues yo digo Que puedo Quizá Dejar el juego Me da mucho interés Inclusive De saber ¿Qué onda con la computadora? Porque había más cosas por ahí Cuando estaban Lo que decía De todos los passwords Y todo eso Y también El Shrek Is Z-B-E-T Z-B-E-T ¿Qué querrá decir? Ok Vamos a hacer Entonces Ahora sí Intentar ver Qué onda con Shrek Is Z-B-E-T Y a Ver Y a ver Si ya podemos Abrir esa caga fuerte Que estaba ahí Oculta Más tarde Ok Si ya entramos A la fórmula Secreta Bueno Si Bueno Ahorita Voy a tomarla Ok No puedo Irme a ningún lado A ver A ver Tengo que estar pendiente De aquí Si puede haber Alguna clave O algo que me sirva ¿Eh? Shrek Es algo Sí Es algo Tengo que hacer Una palabra No intentar Como que Pensé que tenía Que buscar Una Z Una B Y una T Por ahí Pero no Hay que hacer Una palabra A ver Vamos a ver Cuál podría ser Shrek Is ¿Qué sería? ¿Shrek Is Life? No Ok ok Creo que ya Entendimos ¿No? Shrek Is Life Debe ser Shrek Is Life Esta debe ser A ver Vamos a hacerlo Rápido Vamos a hacerlo Rápido Shrek Is Life A ver Shrek Is La ¿Qué? No hay No hay No No Entonces ¿Qué es? Entonces ¿Cuál sería? Shrek is Love Shrek is Love ¿No? Debe ser Esa Shrek is Love Si no Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Que sea esa Tiene sentido Que sea esa Está en orden Alfabético Si no estoy Mal en eso Y Pues no No tiene sentido Que esté Las letras Como A B Así Bueno La I Inclusive Que está Como que Muy al Príncipe Del Alfabeto Así que Debe ser Shrek is Love Bueno Está Cerca Al Alfabeto Pero bueno No hay Problema Debe ser Shrek is Love Esa es Shrek is Love Love Ahí está Shrek Vienen a salvarme Shrek Se arrepan los madras Shrek Tiene un arma Este vato ¿Qué es esto? A ver ¿Quién es el que Dispara primero Entonces Shrek Tienes que ganar Están preparando Y ahí atrás Sin nada De miedo De que tú Ah Lo esquivó Con una Matrix Creo Shrek Shrek Digo Me impresiona Nacer Pero no Tanto Como Esto A su Madre De verdad Este juego Este juego No tuvo Madre O sea Bueno La verdad Es que Ya Con el Hecho De que Era Bo Esponja Y que Estaba Shrek Ya No podía No imaginaba Otra cosa Más loca Que este La verdad Pero bueno La verdad Me gustó Mucho este juego Lo vuelvo a decir Ya sacamos Este final Que pues Si o sea Me confundí Por un principio De como era Lo del código Pero bueno Si Shrek is love Shrek is life Lo bueno Que si latinamos Y que bueno Que le hice otra vez Porque la verdad No quería perderme Este final Y pues también Compartirlo con ustedes Así que bueno Ahora si Yo me despido Si les gustó Este video Por favor Denle like Y también Coméntenme Que tal les pareció Si quieren recibir más contenido De este tipo Pues suscríbanse Y también les recuerdo Que pues ya tengo Otro video de hecho Relacionado Con este creador Runnerpie Muy bueno Que es de justamente Shrek De Les repito One night At Shrek Hotel Y five nights At Shrek Hotel Que se los dejaré En la descripción Inclusive aquí En las tarjetitas Y ahora si Me despido Gracias por estar aquí Y nos vemos En la próxima Ahí nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!